En realidad lo que se busca es esa esencia típica de hace años del plato que se cocinaba en el campo y que los agricultores hacían cuando iban a trabajar al campo y que hay gente que todavía hace. Entonces esa esencia puede ser desde ese sabor a hierbas, a campo, a carne, simplemente eso. El rancho típico Aragones de toda la vida, que aquí le llamamos Artané, pues eso. Esto empezó hace 16 años, cada año empezó con 600 personas y en estos momentos estamos 2.000. Cada año se potencia un poco más, hacemos cosas diferentes y la gente le ha cogido gusto a la cosa y que duré. Este año nos faltan dos cocineros que han fallecido y la verdad es que para ellos, para Joaquín, Gracia Alcover y para Jesús Palacios, pues tengo un recuerdo emocionado porque eran colaboradores del ayuntamiento y me sentí muy orgulloso y muy afectado cuando fallecieron. Sí, bueno, yo más o menos me encargo y primero hacemos el sofrito, lo retiramos, luego la carne y luego ya lo ponemos todo y el agua y sobre todo primero la patata para que se haga y luego ya el arroz al final. Bueno, pues es un día que nos juntamos todos, de todos los sitios, es un modo de reunión y es un día importante para el pueblo y que estamos todos aquí de fiesta. Bueno, pues es una fiesta popular, es un plato muy arraigado en el pueblo y que a todos siempre nos ha gustado mucho. Era un plato que ya hacían nuestros abuelos cuando iban al campo a trabajar y se ha seguido haciendo toda la vida y ahora pues al hacer esta fiesta se ha multiplicado mucho lo que es la afición por este plato. Pues bueno, primero hemos hecho la carne, luego hemos añadido un poquito de chorizo para darle más gusto, luego las verduras, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla y bueno, cada uno el ingrediente secreto que quiera y bueno, pues una olla poniendo todo junto, el agua y bueno, a esperar a que se cocine. Pues es bastante bien, nosotros hacemos en mi pueblo también una cosa así, no tan competitiva como esto, pero también nos lo pasamos bien. Que aquí a los del pueblo es algo tradicional que nos gusta muchísimo y realmente pues es algo que es muy bueno y para ellos les viene muy bien porque vienen de fuera y para acoplarse un poco a la gente de aquí pues es algo que creo muy, 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 muy bueno. Es como que, es como después de fiesta de agosto como la fiesta así más importante del año y viene toda la gente que no está aquí, que está pues en otras ciudades o en otros sitios y aparte pues se hace mucha piña, viene gente de todos los sitios que si uno invita a uno, uno invita al otro entonces yo creo que es el día así más, junto a las fiestas patronales, es el día que más importante del año. Es una fiesta diferente, tú vienes aquí para las fiestas de agosto o cualquier fiesta y no hay nada, sales por la noche, es como un fin de semana más, las sartaneras, las nueve de la mañana, las peñas, las cuadrillas ya quedan para desayunar y claro pues son las tres de la tarde y todo el mundo ya va como si fueran las tres de la noche, que eso es lo bonito. Una sartanada ganadora pues mucho cariño y todo eso y los ingredientes que se han utilizado toda la vida, conejo, costilla, mucha verdurita y mucho amor. Esta sartanada ya me la enseñó mi padre cuando íbamos al campo que éramos muy pequeñines, ya nos hacía la sartanada y salía deliciosa. Luego lo aprendí de él y ahora se lo he enseñado a mi hijo que por cierto también ganó un año. Bueno y eso es pues no sé, al mismo tiempo tener mucho cariño para hacerla. Hay un secreto, que mi hermano en par descanse ganó dos veces la sartanada, entonces me dijo él cómo hacerla y yo la hago como me dijo él. Es un día especial, es un día que colaboran gente joven, gente grande, mayor y aquí estamos todo el pueblo. Bueno, el secreto ningún es poner la comida que pones, todo es muy bueno. Bueno, ponemos los conejos, costilla, panceta, ibérico, chorizo y de todo, o sea, lo que ponemos todo es bueno. El secreto está ahí y después mucho cariño para hacerla también. ¿A dónde están los de protección? No, el secreto no hay ninguno, es que hacer un buen sofrito, el buen sofrito que se hace normalmente, porque aquí en especial no ponemos ninguna, todo es secar normal y... pero en especial ninguna. El sofrito, sobre todo el sofrito hacerlo muy bien. A ver, es la mejor fiesta que tiene el pueblo en verdad, te lo paras muy bien, es todo el día y bueno, estar con la gente, con el pueblo, con todos en general. En la Sartanae solo vendemos los bingos, que nos cuesta bastante rato porque son como 3.000 personas, pero bueno, ya es. De acuerdo, per unanimidad, otorgar el primer premio a Alberto Payas I, Peña Chorolli. Enhorabuena. Este año sí, este año sí, este año sí. Normalmente siempre quedamos los segundos, por decir, pero este año siempre decía, los segundos, los segundos. Y cogemos y ganamos los primeros, pues estamos exultantes. Pues como siempre hacemos lo mismo, siempre lo ponemos, mi amigo Juan José y yo, siempre ponemos todo lo mejor. Y este año, pues como siempre, pero claro, siempre lo ponemos todo de nuestra parte y este año ha sido, ya está. ¡Viva, Guay! ¡Viva, Guay! ¡Viva, Guay! ¡Viva, Guay! ¿Cómo dices?